La verdad que este grupo trabaja duro toda la semana, viene a entrenar toda la semana con barro, no podemos entrenar acá, entrenamos siempre allá, veníamos acá a hacer los penales nada más y estábamos muy bien. Estoy muy contento por todo eso, que siempre están, principalmente mi familia y mis amigos que me van a estar siempre. Bueno, revancha para un cierre de campeonato complicado que tuvieron. El cierre fue complicado, había dudas, había que salir a demostrarlo. Fue un cierre malo, fue malo, hay que decir la verdad. En los últimos cuatro partidos no ganamos ninguno, salgamos un solo empate. Y bueno, yo también en personal, tampoco me sentía así bien, bien. Gracias al apoyo de mi compañero y al técnico que me tiene confianza y me lo demuestra, pude levantar y seguir tranquilo, bien. Bueno, gran confianza en los penales. Yo te veía de que ibas a aprender más de uno. ¿Dónde estuvo la clave para esta tarde soñada de los penales? Y pasa que yo en la semana con el profe Walter, hablamos toda la semana siempre de los penales y decíamos, él me decía, lo vamos a ganar, ¿sabes cómo? Los penales, me decía, yo atajado penales, así me dijo. Y le digo, ojalá. ¿Cuál es la clave? Mirar al jugador que patea, ¿cuál es la clave en el arco? Sí, espero. Igual yo tenía algo estudiado, sabían de patear más o menos, excepto el último. Porque me la había, allá con otra forma, me la había tirado más o menos al medio, por ahí. Y ahora me decidí, digo, no, creo que me patea igual. Me jugué para este lado, a ese me la jugué. Si no lo aguanto, lo aguanto y me tiro y decidí un palo. Bueno, felicitaciones, una tarde soñada. ¿Qué sensaciones para vos? Estoy muy contento, la verdad, esta es la mayor alegría que tuve, que tuve acá. Es la mayor, porque yo soy de juego acá, que soy chiquito así. Estoy muy contento, la verdad. Lo vi a mi papá y ahí lo vi. Cuando lo veo, me ponen la piel de allí, no te juro. Bueno, una de las tantas alegrías que pueden venir, porque ahora están en semifinales. Sí, vamos, tenemos que, como dice Pocho, los pies sobre la tierra y hay que esperar, hay que trabajar de una semana, disfrutar hoy, hay que disfrutarlo. Y bueno, ya mañana a pensar en... En Barraca, a pensar en Barraca, aquí en Cancha Argentino. Linda revancha también, para mí que yo decía, tuve medio flaqués, que digamos, una revancha linda para mí y para todos mis compañeros. Felicitaciones. Muchas gracias. Dejame mandarle un saludo a mi abuela postiza que está cumpliendo años hoy, y a mi papá y a mi mamá que están siempre. Sí, verdaderamente habíamos arrancado mal, les juntamos, y después sobre el final del campeonato, que era cuando más teníamos que apretar, no sé, las cosas del fútbol, empezamos a tener dudas, y bueno, hoy llegábamos a este partido para reivindicar eso, y por suerte creo que durante el partido tuvimos un momento muy bueno. Primer tiempo, muy buen primer tiempo. Tuvimos un momento muy bueno, después un momento en el cual el rival nos superó, porque también es un buen rival, y bueno, después de ganatando de penales, creo que ganamos y fuimos justo merecedores del partido. Bueno, metiste un penal clave, había que dar confianza, después de los primeros penales que habían errado de lado y lado, había que empezar a meter para marcar tendencia. Sí, verdaderamente no es lo mismo patear la semana que patear en el partido. Pero pegaste fuerte, aseguraste fuerte. Sí, sí, siempre pateó fuerte, pero el arquero como te abre los brazos hace chiquito el arco, pero bueno, por suerte, se tiró para el otro lado y pudimos ganar. Bueno, y Soria en todo su esplendor, atajando dos penales, bancando el de Capitanelli clavado en el medio. No, Seba, la verdad que un espectáculo, respondió de la mejor manera, durante el partido cuando lo necesitamos apareció, con mucha confianza, mucha decisión, y bueno, después en la tanda de penales ni hablar, fue clave para nosotros. Bueno, y ahora, ahora el torneo tuvo un fin de semana con resultados de todo tipo, y hay cuatro clubes que pugnan por el título con dos sorpresas, que son Barraca y Campaña, que viniendo desde abajo, se metieron en semis. Sí, viste como es, esto, las fases de esta son para cualquiera de los equipos que la disputan, porque al ser un solo partido, cualquier cosa puede pasar y quedó demostrado. Así que bueno, nosotros trataremos de trabajar el partido lo mejor posible, y bueno, y sacar adelante para poder jugar una final. Bueno, Barraca será el rival de Argentino, otra vez en esta cancha. Sí, nos tocó un rival que ya lo enfrentamos, que nos superó, nos superó bien en la tanda regular, así que bueno, trataremos de ajustar algunas tuercas para poder llegar a ese partido y lograr dar la vuelta a favor nuestro. Hoy estuvieron más ordenados, Fede, mucho más ordenados que otros partidos de cierre del campeonato. Sí, hoy creo que la clave nuestra fue la segunda pelota, más que nada el primer tiempo, ganamos siempre segunda pelota del primer tiempo, y bueno, eso creo que fue clave, porque es lo que a nosotros nos permite después desarrollar nuestro juego. Así que bueno, trataremos de seguir trabajando para eso.